Un tema que se ha debatido más de una vez en el Senado sin encontrar una solución concreta vuelve a estudiarse. Esta vez la propuesta del senador Iván Name es conformar una subcomisión que le haga seguimiento al tema minero. A la explotación minera sin un control real. Esta vez la propuesta del senador Iván Name es conformar una subcomisión que le haga seguimiento al tema minero. Para que todo tipo de explotación minera dependa de un concepto que den las corporaciones regionales CAR y que tengan principal y prioritariamente como base el estudio del impacto ambiental en las cuencas hidrográficas. Las denuncias por daños ambientales cada vez son más frecuentes en los departamentos de Cesar, Antioquia y Choco. Tenemos un impacto tan grande que ya se ha alterado ambiental e irreparablemente el entorno y por ello la preocupación y el debate que haremos con el vicepresidente del Senado, Félix Valera. El debate está próximo a realizarse para que el gobierno y el Senado puedan organizarse y hallar una solución a la problemática del sector minero.